Oh, vampiro de cosmos en la eternidad, tus colmillos brillan, hambre sin piedad. Una chica te descubre, su grito resonará, entre pirámides alienígenas, su sangre fluirá. En las sombras de las pirámides, donde el tiempo no tiene final, un vampiro de otros mundos descansa en un rincón astral. Oh, vampiro de cosmos en la eternidad, tus colmillos brillan, hambre sin piedad. Una chica te descubre, su grito resonará, entre pirámides alienígenas, su sangre fluirá. ¡Suscríbete al canal! Ella entra en las ruinas, con el miedo en su piel, un susurro de otros tiempos, un secreto cruel. El vampiro despierta, su mirada es fatal, en el eco del silencio se prepara el ritual. Oh, vampiro de cosmos en la eternidad, tus colmillos brillan, hambre sin piedad. Una chica te descubre, su grito resonará, entre pirámides alienígenas, su sangre fluirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, vampiro del cosmos en la eternidad, tus colmillos brillan, hambre sin piedad. Una chica te descubre, su grito resonará Entre pirámides alienígenas, su sangre fluirá Entre pirámides alienígenas, su sangre fluirá